OPEN TODOS Quiero querer hablar en este acto no me vienen a pelear Pero, quiero pensar, en primer lugar mi aplauso a todos ustedes y definitivamente a los organizadores del teatro yo creo que si en todo Chile hubiera gente dispuesta a recordar los éxitos de la pandemia los momentos difíciles y la forma como se ha logrado avanzar para superar esas dificultades creo que este tipo de reuniones es muy positivo para fortalecer el compromiso democrático de los chilenos todos sabemos que no siempre hemos tenido democracia hubo periodos muy gritos para nuestra parte porque se violaron los derechos humanos porque hubo muertos hubo violencia hubo una especie de maldad en la forma como se pretendió dirigir a nuestra nación felizmente los chilenos reaccionamos y recuperamos la democracia que es un valor de nuestra historia Chile Chile puede jactarse de que es uno de los países que ha sabido vivir en democracia tal vez durante más tiempo en el curso de su historia y eso es fundamental porque eso significa el respeto de los derechos humanos eso significa el predominio del derecho contra la 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 violencia eso significa una convivencia humana para construir cada día un país mejor yo ya soy un viejo alejado de la actividad política probablemente tal pero sigo teniendo el entusiasmo que yo de joven de joven para defender algunos valores que son indispensables para la salud de nuestra paz en primer lugar la libertad en segundo lugar la justicia buscar siempre hacer la justicia frente en los conflictos buscar la solución que sea más acorde con la justicia darle a cada uno lo que le corresponde ese es el concepto de la justicia en el derecho darle a cada uno lo que le corresponde en función de sus méritos en función de su condición humana en función de su aporte a la comunidad yo lo felicito por este acto que han realizado de esta manera y me siento muy feliz de haber podido acompañarlos que es un ejemplo de sentido democrático y de voluntad democrática un ejemplo de seguirle asegurando al pueblo de Chile que el camino para seguir avanzando en la democracia y solo la democracia y en los esfuerzos que se han hecho en nuestra patria para avanzar por caminos distintos de la democracia no han dado aportes efectivos de progreso sino que han sido una vuelta atrás y causa de serios problemas y de muchas injusticias entre los chileños yo los felicito por haber organizado este acto y pido que ojalá en todas las ciudades de Chile se hicieran actos como este que creo que dignifican a la ciudadanía y que son motivo de satisfacción y de reflexiones positivas para el futuro de nuestra patria muchas gracias gracias